Información, noticias, denuncia, sismología y eventos. Son Central Emergencias y Quique, información local, nacional e internacional. Síguenos en nuestro fanpage de Facebook, Twitter, Whatsapp, Zello y Youtube. Bueno, el año pasado con los números, ¿no es cierto?, del Producto Interno Regional, técnicamente estuvimos en recesión, dos trimestres consecutivos en negativo, y por lo tanto era un desafío desde el primer momento de asumir el gobierno, de empezar a generar puestos de trabajo. El presidente Sebastián Piñera genera esta oficina de la GPS que le llamamos, una oficina que solo está para poder ayudar a que las inversiones se lleven a cabo, pero se tienen que cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes, toda la normativa medioambiental para que esos proyectos se lleven a cabo. Y en eso también estamos trabajando en la región, tenemos una cartera de 7.000 millones de pesos, los cuales ya el próximo año van a empezar a verse las inversiones y vamos a empezar a ver cómo esas inversiones van a ser producto de generar nuevo empleo de mejor calidad de los que tenemos hoy día. Así que estamos con grandes desafíos, la autoridad regional está trabajando en estos temas y por lo tanto esperamos que los resultados de nuestra región de Tarapaca y los tarapaqueños empiecen a sentirlo a contar de fines de este año y principios del próximo año. Con 30 empresas, distintas ofertas, no han generado un número determinado compuesto de trabajo, pero la verdad es que frente a la expansión de inversión generan currículum y generan posibilidades de puesto durante los próximos meses, que es lo más relevante, porque si bien aún las empresas no están con la posibilidad de señalar una expansión precisa, sí lo que queremos con esta feria es propender al acercamiento entre los distintos posibles trabajadores y con la gente de selección de personal de cada empresa. El contacto es mucho más directo, la conversación que se puede hacer en una entrevista personal se está haciendo en este minuto, por tanto ellos quedan con un listado de posibles trabajadores para cada una de las empresas. Esperamos replicar la feria con más participantes, quizás en otros sectores productivos y poder también llevarla al Tamarugal. Son instancias que realmente se pueden llevar de mejor forma a lo que es el crecimiento. Acá estamos hablando de conversaciones, acuerdos, programaciones, planificaciones, para hacer un Chile más grande de lo que es hoy día. Central Emergencias Iquique, canal informativo.